¡Oiga, madre! ¡Le estoy hablando a usted! ¡Cómpele la cara! ¿Y qué vas a hacer? ¡Vengo con más! ¿Sabes contar? ¿A cuántos metros estás? ¿Dos y medio? ¿Dos treinta? ¿Entonces? ¿Lo dejamos? Son dos veinte. ¿Qué mierda? ¿Qué le pasa? Pero si termina, no seas tan cura con dedos como la última vez. ¡Te golpearemos! ¿Qué esperas? ¡Ve, atácala! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!